Veredicto condenatorio para el joven imputado por la muerte del vecino Edgardo Arricao. El Tribunal Oral Criminal Nº 1 resolvió aplicar a Luciano Carlos Mandrini, de 24 años, la pena de 9 años y 6 meses de prisión de efectivo cumplimiento, al considerarlo penalmente responsable del delito de homicidio simple y recaída en otra causa por abuso de armas. El fallo firmado por los doctores Alejandro Gutiérrez, Marcelo Centeno y Gabriela Martínez, indica que se ponga a disposición del encauzado la posibilidad de iniciar un tratamiento psiquiátrico y psicológico. Además, tanto Luciano como su hermano Juan Marcelo Mandrini fueron absueltos en una causa por comercialización de estupefacientes, por lo que se dispuso la excarcelación de Juan Marcelo, quien se hallaba alojado junto a su hermano en la unidad penal 20 Las Tunas. El hecho que terminó con la muerte de Edgardo Arricao, de 74 años, ocurrió en 2012, en el domicilio de la víctima ubicada en Avellaneda y Pincén, en el momento en que éste se encontraba con la novia del imputado a quien habría intentado contratar para trabajar en su casa. En la investigación fueron claves el peritaje de los mensajes y llamadas telefónicas que condujeron a Mandrini como el autor de los hechos investigados. Sin embargo, la justicia no pudo aprobar la comercialización de drogas y por ese delito ambos fueron absueltos.